Nina, crisis, 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 o sea, estamos llenos de crisis, ¿qué es esto? Me tiene angustiada. Sí, pero por eso existe la esperanza, precisamente por eso y eso es lo que queremos hacer. Unos programas maravillosos para usted, los esperamos este próximo jueves a las 8 de la noche, hablando precisamente de eso. No se lo pueden perder, la esperanza en medio de la crisis. En OVM Radio a las 8 de la noche, todos los jueves, los esperamos.